Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver la decisión final que ha tomado Eric García sobre su posible fichaje por el Barça y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Jean-Claude Vivot tiene 7 equipos interesados en sucesión y es que el francés se marchó del Barça el pasado verano para poner rumbo al Benfica. Los portugueses pidieron la cesión del francés por una temporada y el ex del Toulouse se despidió del conjunto barcelonista hasta 2021. Pero la aventura lusa del zaguero no está yendo como se esperaba y hasta el momento apenas ha tenido oportunidades con el equipo de las Águilas. En lo que va de campaña, el de Guayana francés ha disputado tan solo dos partidos con el conjunto lisboeta. El defensa no debutó hasta el pasado 12 de enero con los portugueses y desde ese día solo ha vuelto a jugar 70 minutos en el duelo del Allianz Cup contra el Sporting de Braga. Pero lo peor para el galo es la sensación de que su entrenador Jorge Jesús no va a contar más con él y que no le quiere en la plantilla. Comentó en su día el entrenador, no tiene condiciones físicas ni tácticas, no ha trabajado con el equipo, no es uno de los jugadores en los que estoy pensando. Esto es lo que dijo en diciembre para justificar que estuviese pasando del francés. Nada ha cambiado en la mente del preparador desde entonces, por lo que si Todibo quiere jugar va a tener que marcharse de allí este invierno para no estancarse y poder seguir su evolución. En el Barça darían vía libre a que se fuese a préstamo a cualquier equipo siempre y cuando no les cueste un solo euro. En TMW dan los nombres de los siete conjuntos que están interesados en hacerse con el zaguero y el club sería el favorito entre todos ellos. El San Etienne, el Milan, el Nápoles, el Parma, la Lazio, el Benevento y el Niza serían los aspirantes y serían los de la Riviera Francesa los que mejor lo tendrían ahora mismo. El Niza lleva tiempo siguiendo a Todibo y parece que es quien más papeletas tiene para llevarse sucesión. No obstante los galos aún no han llegado a ningún acuerdo con el Barcelona por lo que todavía no habría nada firmado. El 31 de enero se cierra el plazo para hacer fichajes en invierno por lo que si los de los Alpes Marítimos quieren al Internacional Sub-20 Blue tendrán que apretar este fin de semana. Por tanto chicos así está el tema Todibo no ha cerrado aún nada con el Niza por tanto hay varias opciones abiertas. Vamos a hablar ahora chicos del plantón de Barça y Madrid a Javier Tebas por la Superliga Europea. La Liga entró en guerra con Real Madrid y Barcelona con motivo de la Superliga Europea. Tal y como informó As, los dos clubes no se presentaron en la reunión que tenía el presidente de la Liga con ambos y otros conjuntos. La fuente citada asegura que el hecho de que se incluyese en el orden del día un punto dedicado a la Superliga propició que tanto Real Madrid como Barcelona se plantasen. Ambos clubes mandaron un correo a la Liga para anunciar que no iban a acudir a la reunión pues el órgano de control de los derechos audiovisuales de la Liga no tiene competencia para hablar de ello. En la reunión sí estuvieron el resto de representados como son el Atlético de Madrid y el Alavés en primera división y la Ponferradina en segunda además del presidente de la Liga. Además Miguel Ángel Gilmarín, CEO del Atlético de Madrid aseguró que no tenía constancia del proyecto de la Superliga Europea. Por tanto chicos, tensas las relaciones de los dos grandes de la Liga con la propia Liga. Vamos a hablar ahora chicos de Eric García y es que a no ser que la aporta cambio de opinión, Eric García no jugará en el Barcelona esta temporada. Tal y como informó Víctor Font, el club podría hacerse este mismo mercado de invierno con el zaguero a cambio de 3 millones de euros que se pagaría en la campaña que viene. Además, para ahorrar costes y facilitar la operación, el jugador habría aceptado no cobrar su salario en lo que resta de curso. Con esta fórmula, Font esperaba que los otros dos candidatos aceptaran el fichaje y dieran luz verde a Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora, para llevarlo a cabo. No obstante, parece que eso no ocurrirá, por lo que los culés no podrán contar con él para lo que resta de temporada. La alternativa a esto era cerrar un precontrato con el futbolista para su llegada a partir del 1 de julio, pero la aporta también se ha negado a eso. Teniendo en cuenta todo esto, el Barça se arriesga a que Eric García pueda negociar y acordar su fichaje con cualquier otro club de Europa. En ese caso, el PSG y el Arsenal van detrás de él y están apretando para llevárselo. En el caso de los Gunners, es Mikel Arteta, su entrenador, quien apuesta por el Citizen, al que conoce de sobra de su etapa como segundo de Pep Guardiola. El vasco no está contento con su zaga y quiere que el barcelonés sea uno de los líderes de la misma a partir de febrero o para el curso que viene. Por otro lado, en París, andan escasos de centrales tras la marcha de Thiago Silva y poder hacerse gratis o a bajo coste con alguien de talento y el potencial de García les seduce mucho. Tanto los de la capital de Francia como los londinenses habrían hablado ya con el futbolista y con el City para intentar hacerse con él cuanto antes. No obstante, sus posibilidades pasan por el propio central que parece estar haciendo oídos sordos a estos cantos de sirena. Según apunta Mundo Deportivo, el Barcelona va a tener mucha suerte con el español que ahora mismo solo piensa en poder volver a la que fue su casa. El excanterano va a esperar a que haya nuevo presidente en el conjunto barcelonista para apurar todas sus opciones de vestir de azulgrana. En el caso de que ganen Fonofeiza, jugarán el Barça con seguridad ya que ambos se han mostrado a favor de su llegada. Habrá que ver, no obstante, qué ocurre en el caso si es la puerta del presidente. El abogado y empresario no se ha posicionado aún y Eric se arriesga que no quiera contar con él. Sin embargo, el citizen es optimista y confía en que gane quien gane terminará cumpliendo su sueño. Por lo pronto, el barcelonismo puede estar tranquilo con él ya que no se comprometerá con nadie hasta que agote todas las posibilidades que tenga disponibles para jugar en el Barça. Por tanto, chicos, vamos a esperar el desarrollo de todo esto. Y es que hoy hay una reunión también, la tercera, sobre el propio Eric García entre los candidatos a la presidencia y el presidente de la gestora. Vamos a acabar hablando, chicos, del futuro de Leo Messi. Y es que está en el aire desde hace meses. La continuidad del Astro en el Barça, con el que acaba contrato esta temporada, no está asegurada y muchas informaciones sitúan al PSG tras los pasos del Astro argentino. La llegada del crack de Rosario al Parque de los Príncipes supondría un enorme salto de calidad para la plantilla gala. Todo un alegrón para uno de sus componentes, Ángel Di María. Y es que el Fideo se muestra muy ilusionado ante esta posibilidad. Comentan palabras textuales. Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un club, tenerlo todos los días. Cada vez que vamos a la selección argentina se me hace muy poco. Aseguró en Teice Sports al tiempo que recordó que estuvo cerca de compartir vestuario con Leo en el Barça. Y comentó, tuve en su momento oportunidades de ir al Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra opción, pero a mí me termina contrato aquí. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano, Neymar, Mbappé. Jugar con Leo podría retirarme tranquilamente. Por último, Ángel bromeó sobre el posible fichaje del Astro con una anécdota de su esposa. Mi mujer me dijo, si llega a venir Messi nos quedamos por lo menos y le haces el asado. Ya con eso lo digo todo, sería lo máximo. No podría pedirle nada más al fútbol. Por tanto, chicos, esto es lo que dice el vídeo sobre la posible llegada de Messi al PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal, si no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!